¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A casi un par de semanas de que Camilo y Evaluna confirmaran el nacimiento de Índigo, los cantantes han reaparecido para poder festejar su séptimo aniversario. Aunque también ha comenzado a circular una foto del rostro de Índigo. Por eso hoy te presentamos, filtran el rostro de Índigo mientras Camilo y Evaluna reaparecen para celebrar su aniversario. Semanas antes de darle la bienvenida a Índigo, Evaluna y Camilo se desconectaron de las redes sociales. Sin embargo, los intérpretes de por primera vez no dejaron pasar la oportunidad para dedicarse unas palabras durante su séptimo aniversario como pareja. Y es que fue Evaluna la primera en recurrir a sus Insta Stories para compartir una foto de ella besando a Camilo. Siete años de novia con mi esposito, te amo, escribió la cantante. Mientras que el intérprete de ropa cara compartió en sus Stories varias fotos antiguas con Evaluna acompañándolas de las siguientes palabras. Te amo, felices siete años de novios, tuyo para siempre. Por otro lado, cabe destacar que se ha comenzado a viralizar una foto de la mitad de rostro de una bebita quien usa uno de los vestidos del hilo rojo. La nueva línea de ropa para bebé de Marlene, asegurándose que la bebé en cuestión es Índigo. Aunque muchos otros han aclarado que ella no es la primogénita de Evaluna, puesto que la bebé luce de unos tres meses de edad. E Índigo solo tiene un par de semanas de nacida. Aunque fue en una nueva entrevista que ofreció Ricardo Montaner, donde volvió a confesar que todo el clan Montaner está fascinado con la llegada de Índigo. Así como confesar que la nena acompañará a Camilo en la gira que está a punto de comenzar. Andamos un poco modo Índigo. Marlene está viendo como zafa por dos días, pero no creo que tenga muchas ganas de zafar por dos días. O sea, ahorita estamos todos con la baba sí. Aprovechando hasta el último minuto para estar con la nena porque vienen los viajes de ellos, de Camilo y Eva. Y los viajes de nosotros que continúan. Entonces tenemos que aprovechar, confesó Ricardo. Así que a pesar de que la bebé no es Índigo, parece ser que la vamos a conocer en la gira de Camilo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.